Todo empezó a las 6 de la tarde, ayer, cuando un albanil había estacionado su camioneta, justamente en esta posición, mientras nosotros vemos las imágenes de los dos vehículos, le voy relatando el hecho, la camioneta estaba acá, detrás se le pega el taxi, ¿por qué? Porque este hombre estaba esperando a un pasajero que había venido hasta un consultorio del PAMI, que estaba a 20 metros, quiere el albanil salir y no puede porque está el taxi atrás. Entonces le dice, córreme el auto porque no puedo salir, el taxista dijo, esperaba unos minutos que ya viene el pasajero, no tengo otro lugar donde estacionar, se baja así el albanil, todo esto de acuerdo a lo que detallaron los testigos, se baja el albanil, llega hasta el taxi, empieza a pegarle cuando el taxista está dentro del vehículo, el taxista reacciona, se baja del auto y ahí se trenzan a golpes en lo que termina una pelea feroz, acá en el medio de la calle, como les dije, a metros del hospital italiano, y en donde el taxista termina cayendo en el piso y golpeando su cabeza contra el pavimento. En esos momentos los vecinos se desesperaron por dos cosas, ¿por qué? Porque querían asistir al taxista por un lado y por el otro lado no querían que su agresor, el albanil, se escapara. Así que por el lado del taxista trataron de reanimarlo en el lugar, pidieron asistencia al hospital, llegaron acá los médicos con una camilla, trataron de reanimarlo en este mismo sitio, se lo llevaron hasta allá, hasta el hospital, ustedes lo ven, está nada más que a 50 metros, trataron de reanimarlo pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Al albanil que estaba acá con su camioneta no lo dejaron salir, no lo dejaron escaparse, llevó la policía y se lo llevó detenido hasta donde está ahora, que está en la comisaría número segunda, esperando por realizar una declaración para ver cómo justifica esta agresión y cómo justifica la muerte de este taxista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.